Algunos han caído en las horas regulares para entrar el sábado, pero de antemano quiero desayunarles a todos ustedes un feliz sábado. Este sábado que está por venir se llama la gran bendición para nosotros. Es una alegría estar entre los hermanos y en la iglesia. Tengo este himno que hace algún tiempo que he querido cantarlo, pero es difícil poder conseguir las pistas. Por lo regular siempre canto acapella, no es fácil. Acapella cuando tiene una pista le cubre bastantes errores. Así que, pero acapella, besan desnudos, se ve todo, se oye, se lee, se ruere. Pero hermanos, lo que pasa con este himno es que me llega mucho al corazón. Porque sus palabras tienen una gran verdad. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación de himno. Y no olvidemos que cuando tengamos alguna pena, tengamos a Jesús. Amén. ¿Sí? Dice así. Si tú te sientes muy triste, porque un amigo se va, si todo se oscurece y el sol no brilla más. Entonces busca a Cristo, y pase en él hallarás. Porque él es siempre el amigo y nunca te dejará. Ven, habla con Jesús. Ven, habla con Jesús. Si tienes, si tienes, si tienes, si tienes. Todo en la vida, dinero, amor y salud, si no tienes un amigo, que te hable de Jesús. Triste irás por tu vida y nunca paz tú tendrás. Por eso, por eso, por eso, por eso busca a Cristo, ya nada te faltará. Ven, habla, habla con Jesús. Ven, habla con Jesús. Si triste o alegre tú estás, él te escuchará. Ven, habla con Jesús. Ven, habla con Jesús. Ven, habla con Jesús. El tono ha estado bastante alto y no lo he podido aprender bien. Les prometo que la función ha sido bien. Gracias, que Dios los bendiga. Amén.